El compañero, bueno, pues no hemos concretado ahí bien con él para que se sume, por el momento no es parte de la bancada, él no quiso sumarse, pero bueno, vamos a buscarlo todavía para plantear. Ante la ley orgánica, bueno, pues él no está formando parte de ningún grupo parlamentario, ni del mixto, de Morena y PT, y de ningún otro, así que, ante la ley orgánica sí es un diputado independiente, él no lo ha querido reconocer y lo ha querido aceptar, pero bueno, así está manejándose por el mundo. La política es un diálogo permanente y podemos todavía platicar, por supuesto. El problema es que él está poniendo esa condición, si coordino me sumo, si no, no me sumo. Pero bueno, pues le reiteramos la invitación al compañero.